Debería ser más fuerte, Wendy, porque ahora sí lo estamos sintiendo, toda la familia necesitamos las ayudas. Y ya tenemos en línea a la representante estatal, Ana María Rodríguez. Muy buenas tardes, Ana María. Buenas tardes, Giovanni y Wendy. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Muy bien, gracias. Pasado por lluvia. Así es, estamos todos bajo la lluvia, pero ¿sabes qué? Los árboles, las matas, todo el huésped está contento, así que... Así es, hay que darle... Por eso no me quejo. Y el lago donde vivo, detrás de mi casa, el lago estaba así como que se había bajado un poco, así que ya el lago está a su nivel. Muy bien, eso hacía falta también para el alimento, para nuestra naturaleza. Y como comentaba Giovanni, siguen los eventos de donación de alimento y hay uno mañana, precisamente. ¿Dónde es el evento, Ana María, y quiénes pueden participar? Bueno, la distribución de alimentos mañana va a ser, donde siempre lo hacemos los viernes, que es en el parque de la feria, que está en Callaway y la 107 Avenida. Este evento lo hacemos todos los viernes gracias al patrocinador que es Feeding South Florida, para la distribución, y mis colegas de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, Danza Lupe, Juan Fernández Barquín y Anthony Rodríguez. Nuestro equipo lo hacemos, bueno, básicamente todos los martes también en el parque Tropical, que está en Bird Road y el Palmetto. Pero el de mañana, voy a repetir, va a ser a partir de las 9 de la mañana en el parque de la feria, que está en Callaway y la 107. Pero le pedimos, por favor, que las personas entren por la 102 Avenida. Y bueno, para comentar sobre el tema de las distribuciones de alimentos, hoy se hizo uno con el alcalde Juan Carlos Bermúdez en el parque Throughout Central Park, donde nosotros le hicimos aquella vez, y fue con FarmShare y también el liderazgo de Crickle Realty Group. Excelente, y hubo muchas familias beneficiadas en este día de hoy, vimos muy concurrido el evento en el parque. Y eso es bastante importante, que se sigan alimentando estas ayudas para toda la comunidad, porque como lo comentábamos en programas pasados, todavía ahora es que se está viendo peor la situación que cuando empezamos en abril. Es correcto, Wendy. Y como habíamos visto, los negocios habían reabierto, pero después, ahora los restaurantes están cerrados por dentro, pero por afuera, siguen abiertos. Entonces, esas personas que trabajan en el giro de los restaurantes, muchas de esas personas tienen mucho menos horas de trabajo, o algunas quizás se han vuelto a quedar sin trabajo. Así que por ese motivo, hemos seguido continuando con las distribuciones de alimentos, porque aunque no lo veamos, sí hay muchas personas que siguen afectadas por la pandemia a través de estos empleos. Así que por eso es que seguimos ayudando y estamos al pie del cañón, como dice el dicho, ayudando a todas las personas que necesitan ayuda en estos momentos. Así mismo. Y Ana María, en otro tema, justamente luego de una reunión con la vicegobernadora Yanet Núñez y miembro de muchas agencias federales, el superintendente escolar, Alberto Carvalho, dijo que Miami no podría atrasar la fecha del comienzo, que podría, perdón, atrasar la fecha del comienzo de clases. Si usted, usted como madre de familia, ¿qué le parecería si tuviera que enviar a su hijo a la escuela? ¿Cuál sería su posición? Bueno, Wendy, yo contesté la encuesta que nos mandaron a todos los papás de familia que tenemos hijos en las escuelas públicas y por mis dos hijos yo contesté que sí que ellos deberían de empezar el año escolar normalmente en sus aulas. Me parece que los niños, como en todo, hay algunos casos donde los niños son afectados por el virus, pero la gran mayoría de los niños hemos visto que no están afectados y pueden hacer una vida normal. Yo sé que para los maestros es diferente por algunas personas mayores que son maestros y por ese lado lo entiendo perfectamente que hay una gran inquietud por los adultos más que nada, pero yo creo que los niños, como digo, son personas que, o sea, no sé por qué funciona de esta forma, pero se ha visto obviamente que están menos afectados por el virus. Así que por el lado de mi familia nosotros apoyamos que las escuelas vuelvan a abrir, pero igual tenemos la inquietud por los maestros y las personas mayores que trabajan dentro de los edificios de las escuelas. Sí, porque justamente ayer el superintendente de Broward sí dijo que ellos iban a empezar el 19 de agosto, pero totalmente virtual. Sí, y también en el condado de Palm Beach. Yo creo que el superintendente Carvalho está esperando un poquito más de tiempo antes de hacer una decisión así tan radical, porque como no sé si saben ustedes o los que están escuchando el programa, el año escolar de Miami empieza un poquito más tarde que los demás condados. Entonces yo creo que por ese motivo también tiene el lujo de esperar un poquito más de tiempo antes de tomar una decisión final. Excelente información. Bueno, vamos a ver qué pasa, cómo continúa toda esta situación, pero muchas gracias Ana María siempre por dejarnos saber a la comunidad de estos eventos de donación de alimentos y mantendremos siempre el contacto para poder ayudar a muchas más familias. Ana María, antes de que se vaya, usted estaba hablando de que hoy hubo la repartición de comida aquí en El Doral y estaba el alcalde Jaycee Bermúdez. ¿Cómo usted ve las elecciones de la alcaldía de la ciudad de El Doral? Bueno, por ahora Juan Carlos no tiene contrincante y el día, o sea, la última fecha para que las personas entreguen sus planillas para ser candidatos es el lunes al mediodía. Así que si alguien va a aparecer de la nada, o sea, que aún no han inscrito su candidatura, sería entre, bueno, ya hoy está encerrado, sería mañana o el lunes hasta el mediodía. Y en la parte, y en la... Estoy pensando que nadie se le tire porque yo creo que Juan Carlos es el mejor alcalde y yo quiero que dure cuatro años más en este puesto de alcalde que nosotros, si Dios quiere. Y en la parte del consejo, o en la parte del consejo que es la señora Mariaca y la parte de... que queda liberado, y o sea, no que queda liberado, que va a reelección, y la parte de la... de la concejal, la vicealcaldesa, eh, Cristi Fraga, eh, a quien usted apoya para esos dos, eh, me imagino que a la señora Mariaca usted la está apoyando, ¿no? O la va a apoyar. Sí, definitiva, definitivamente estás correcto, Giovanni, yo, eh, soy amiga de Claudia, y creo, aparte de nuestra amistad, eh, profesionalmente, puedo decir que es una persona que ha hecho excelente labor en la ciudad del Toral, y la voy a seguir apoyando en todo lo que yo pueda, y, eh, la otra persona, bueno, hay varios candidatos aspirando en el asiento de la, de la vicealcaldesa Fraga, y, y yo tengo uno en particular que, que, que es de mi preferencia, eh, sería Oscar Puig. Oscar Puig. Ustedes lo, lo conocen, y es una gran persona, un hombre de familia, un gran papá, y un gran profesional, así que, él tiene todo mi apoyo para la contienda de... De la ciudad del Toral. Ok, y en la parte de, ¿todavía vamos a seguir esperando para el condado, o ya tenemos... Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito más, bueno, vamos a dejar para más adelante, entonces. Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a ver cómo, cómo pinta la lluvia, como dicen. Muchas gracias, Ana María, gracias por su tiempo, gracias por ese, por ese trabajo tan importante que has. Igualmente, papá. Gracias, papá.